La propuesta se llama La Quimera, es un espectáculo que tiene dramaturgia mía, o sea, tres obras breves escritas por mí. Una de ellas se estrena, es la primera vez que se va a ver acá, que se llama Parque con Perros. Es un drama, de los tres trabajos, es el más dramático de todos. Los otros dos transitan mucho más cerca del humor. Uno se llama Hermanos Brower y el otro se llama el Juan Manuel, que ya es bastante desopilante. Con este trabajo cerramos el encuentro. Le pusimos La Quimera porque en realidad La Quimera era un animal mitológico formado por un animal que reunía partes de otros tres animales. Y este es el caso, es un espectáculo que reúne partes de otros tres espectáculos. Y por otro lado La Quimera también por definición es una ilusión o fantasía de algo que parece posible pero no lo es. Y esta definición se aplica a cada uno de los tres textos que integran La Quimera. Así que creo que elegimos bien el nombre para darle una unidad, un sentido y para trabajar en torno a eso. Este espectáculo tiene estas dos únicas funciones, va el viernes y el sábado a las 22 horas. Gracias. 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 Gracias.